Sí, sí, sé que Cuenca se quedó sin entrenador. Estoy pendiente del fútbol ecuatoriano, porque bueno, la verdad que la pasé muy bien como jugador. Y bueno, nada, la verdad que, bueno, que si me llaman, como ya dije en la oportunidad de atrás, me encantaría dirigir en Ecuador. Y bueno, pero bueno, ojalá que estoy preparado, porque bueno, ya tengo mi equipo armado de cuerpo técnico. Y bueno, nada, ojalá que, bueno, que pueda estar mi nombre en los dirigentes de Cuenca. Y bueno, nada, ojalá que sea una, para mí va a ser una linda oportunidad arrancar como entrenador. Conozco lo que es el fútbol ecuatoriano. Así que bueno, de ahí hasta ahora, bueno, ojalá que esté mi nombre en carpeta y bueno, lo puedan ver, ¿no? Así que, bueno, nada, mientras tanto estamos acá en Argentina, siguiendo, hablando con entrenadores, mirando mucho fútbol y bueno, si se da la oportunidad de ir a Ecuador, bienvenido sea y con muchas ganas de ir a trabajar, ¿no?